El viento de alguna otra parte Es un río que no se detiene El avivamiento en que se prohíbe Fribertad es un río que no se detiene jamás Hay una historia maravillosa No sé si está escondida en las escrituras Pero si lees muy rápido Es posible que te pases por alto El contexto de cuando fue escrito O fue escrita esta maravillosa prosa Y yo quiero dedicar este mensaje A los que están viviendo una situación límite Límite se llama cuando no puedes avanzar Ni puedes retroceder Como el título lo dice entre el mar y Egipto Cuando estás que si avanzas un paso Te metes en lío Si retrocede te metes en más problemas Y te sientes inmóvil Paralizado No puedes mirar hacia ningún sitio Porque no ves una posibilidad de rescate He estado yo en esas estaciones de la vida Les digo que se siente horrible Donde uno dice no hay esperanza Lo único que uno puede es levantar la vista al cielo Y confiar en el Señor Aún así cuando la vuelve a bajar No hay caminos No hay posibilidad No hay plan B Perdemos el control De lo que va a ocurrir en las próximas semanas En el próximo año O en los próximos días Y aquí como les decía hace un momento Hay un escritor En un cuarto pequeño Posiblemente cerca del templo de Jerusalén Se llama Asaf A-S-A-F Asaf Y él está envuelto en una manta Sentado al borde de una pequeña cámara Una cama Incómoda por cierto Y así que trata de escribir Se ve una lámpara penitas Está un pábilo humeando Que le da cierta luz Y él trata de escribir con una pluma Que moja en la tinta Y trata de redactar esto Que ha de quedar grabado por años Y aquí hoy en River Arena Varios cientos de años después Lo leeremos Él no sabe que sus palabras Quedarán impresas para siempre Y en el Salmo 77 Él describe y dice Te abriste camino en el mar Te hiciste paso Entre las muchas aguas Le está hablando al Señor Le está diciendo Tú te abriste camino en el mar Te abriste paso Entre las muchas aguas Y no se hallaron tus huellas Lo hiciste Y no le pusiste la firma Solo lo hiciste Para que por medio de Moisés Y Aarón Guiar como un rebaño A tu pueblo Salmo 77, 19 Claro, uno lo lee rápido Y uno esto lo puede leer así Te abriste camino en el mar Te hiciste paso entre las muchas aguas Y uno dice Bueno, una de las tantos Salmos Hasta le podemos poner música Pero cuando yo Imagino a Asaf Sentado al lado de un pábilo Que está casi por apagarse Con poco aceite Envuelto en una manta Escribiendo eso Puedo hasta sentir No sé ustedes La angustia que tiene el escritor El autor Al decir Y reinsisto Y repito cada una de las palabras Para digerirlas Y luego les voy a decir Lo que Dios me dijo que te diga Él dice Te abriste camino en el mar Entre las muchas aguas Hiciste paso No se hallaron tus huellas Está diciendo Eres un Dios Que cuando bendice Ni siquiera Ni siquiera a veces Nos damos cuenta Que nos estás bendiciendo Abres camino Cuando uno no lo espera Y uno Ni lo percibe Y lo hiciste Para guiar A tu pueblo Como un rebañito Eso es lo que calma La angustia de Asaf Porque en esta historia En ese Dios Asaf Encuentra las fuerzas Para vencer Sus crisis Sus problemas Y esta es la palabra Que Dios me decía Que te diga hoy Yo voy a abrirte camino Donde parece que no lo hay Dice el Señor Que te diga Yo voy a abrirte camino Yo esperé que lo recibieran Con más gozo que eso Voy a abrirte camino ¿Lo reciben? Donde no lo hay El Señor abrirá sendas Donde no lo hay Y tú dices Pero ¿Cómo lo va a hacer? No sé No vas a ver mis huellas Pero yo te voy a abrir camino Te voy a dar el protocolo Para que cuando te sientas Atrapado entre el enemigo Y delante La profundidad del mar rojo Tú puedas cruzar Y como Asaf Vas a descubrir Que Éxodo 14 Tiene el método Bíblico Para procesar Las dificultades A través de la fe El mar rojo Puede estar delante de ti El enemigo detrás Pero él va a abrir camino Donde no lo hay Siempre Siempre en el último minuto Las películas de Hollywood Siempre tienen ese Ese método Ustedes van a ver Que cuando Ya sea Rambo Indiana Jones O cualquiera de los Héroes del celuloide Están atrapados Y viene el enemigo Y adelante No pueden avanzar Una piedra se abre Una roca se De golpe Algo se abre Eso estaba en las escrituras Mucho antes Que los guionistas De Hollywood Lo imaginaran Para un héroe De cartón El señor dice Cuando estás atrapado allí Yo voy a abrir camino Donde no lo hay Eso es lo que le encanta Al señor hacer Tú dirías Algo como Y por qué no me pone En un lugar Donde siempre haya caminos Para elegir Por qué no me para En un sitio Está bien Me aguanto Que el enemigo Venga atrás Puedo vivir Con el faraón Persiguiéndome Pero siempre tendría Que haber un camino Adelante Y qué cuando no lo hay Cómo sigo Cómo sigo la vida Te ha tocado De preguntarte Cómo sigo la vida Cómo continúo Qué hago mañana Qué hago esta tarde Hoy mismo Por eso el señor Dice en Isaías 43, 19 Yo el señor Abriré camino En el desierto Y ríos En la soledad Atrapan la palabra La dicen Es para mí Sí o no Isaías 11, 15 Dice El señor Te abrirá un camino Y podrás cruzarlo Sin quitarte Las sandalias ¿Qué tal? Sin quitarte Las chanclas El señor Te va a abrir Camino Isaías 11, 15 Y podrás cruzarlo O sea Así como vienes Sin grandes cambios Ni siquiera De ropa De indumentaria Dice Primera de Corintios 10, 13 Se lo dice Pablo A la iglesia de Corinto Pero fiel es Dios ¿Es fiel o no? Fiel Que no te vas Va a dejar ser probado Más de lo que puedas Aguantar ¿No te parece Fascinante eso? El señor dice Tranquilo porque A través de Pablo Porque el señor No te va a probar Más de lo que Puedas resistir Y juntamente Con la prueba Con la encrucijada Cuando te ponga El mar delante Y el desierto Y los faraones Detrás Él te va a dar La salida Para que puedas Soportar O sea Cuando estés ahí En la peor crisis Primera de Corintios 10, 13 Dice Pablo Él te va a dar La salida Para que no te quedes Atrapado ahí ¿No deberías vivir Con esa promesa? ¿No deberíamos vivir Pensando en eso? No vas a quedarte ahí Dios te va a dar La salida Yo sé lo que Estás pensando ¿Y cuándo me la va a dar? Porque mañana Ya me sacan de la casa ¿Cuándo me la va a dar? Porque ya tengo Acredores llamándome A tiempo y fuera de tiempo ¿Cuándo va a llegar La salida? Si la metástasis Si el cáncer Si las células Siguen complicándose ¿Cuándo? Si la sangre no cambia Hay momentos Que la preocupación Es más grande Que la promesa de Dios Que nos va a dar Una salida Y entonces yo quiero Que como Asaf Entendamos Aunque no estés Con un pavilumiante Ni en una cama Envuelto en una manta Pero si estás En la misma situación Angustiosa Y entonces quiero Transmitirte Lo que creo Dios me dijo Que te diga Respecto a Primero entender Por qué Delante tienes el mar Y detrás Tienes a los faraones ¿Por qué El Señor permite Que estés en esa zona Álgida? En primer lugar Hay que entender eso Dios quiso Que estés Donde ahora estás No fue una treta Del diablo No es que Dios Te perdió de vista Un segundito Porque se distrajo Mirando a Donald Trump Y entonces Te metiste en lío Y cuando miró de vuelta Dijo Ay el diablo te atacó Porque eso pensamos Abandonaste No te abandonas El Señor te dijo Yo voy a estar fiel Contigo Hasta el último día De tu vida No te voy a abandonar Parece algo infantil Pero lo olvidamos ¿Y qué si Dios Me abandona? Bueno Y ahí es cuando Los creyentes A veces interpretamos Mal la teología Y nos vamos A los salmos De David Cuando David dice Me abandonaste Me dejaste O a Job Diste vuelta la cara Y decimos Eso también me puede pasar Bueno pero en el Nuevo Testamento En el Nuevo Pacto Cuando Jesús Muere en la Cruz del Calvario Y resucita Le dice a los muchachos A los discípulos Y a toda la iglesia Nunca más van a estar solos Yo me voy Pero voy a enviar a uno Que es mejor Incluso que yo Porque ustedes Para estar conmigo Me tienen que buscar Y si subo al monte No están conmigo Si es que no suben conmigo En cambio el Espíritu Santo Se les va a meter Adentro Y va a estar con ustedes Dentro Viviendo Y tu cuerpo Va a ser el templo Y ahí desde dentro Te va a guiar Como un GPS Así que no hay abandono No hay abandono No hay abandono Como tal No lo hay El Señor te está diciendo hoy Yo permití Que estés donde estés Claro ¿Cómo no te vas a preocupar Cuando un ser querido Le diagnostican cáncer? ¿Cómo no te vas a angustiar Cuando cancelan tu trabajo? Cuando tu hijo está afligido Cuando tu vida está en peligro ¿Cómo no vas a preocuparte Cuando el mar rojo Está frente a ti El desierto te rodea Y los egipcios Vienen a toda carrera Hacia ti Con espadas desenvainadas? Yo sé que eso Causa preocupación Pero quiero que recuerdes El secreto más profundo De la vida cristiana El Señor Te puso ahí Por razones Que quizás Solo Él sabe Por ahora Pero Él permitió Que estés en esa crisis No fue desobediencia Necesariamente No fue que se distrajo O que el diablo Tuvo más poder Que el Señor El Señor permitió Que tú estés ahí Por razones Que Él sabe Por ahora Algún día vas a decir Ay mira Si no habías estado ahí No hubieses llegado acá Si no hubieses pasado Por ese túnel oscuro No conocía el otro lado A lo mejor No lo vamos a entender ahora Pero el mismo Dios Que te guió Dentro de esta situación Te va a guiar Para que salgas Siempre Dios permite Que te metas En una tormenta Para que salgas Después de la tormenta Él se quiere glorificar Piensa en los hombres Y mujeres Que fueron acosados Por desgarradoras dificultades Cuando trataban De hacer las cosas bien Yo no me canso De mencionar esto Porque hay gente Que dice Y es que estoy haciendo Las cosas mal Por eso me pasó esto ¿Quiere que les dé Ejemplo de gente Que estaba haciendo Las cosas bien? Agar Una mamá soltera Fue forzada A irse al desierto Con su hijo Para morir de sed Y de hambre Cuando ella había servido De alguna forma La voluntad divina Cuando Abraham Es el que le pide Tener un hijo con ella Y después la tiran Como si fuera Descartable Desechable José Un hombre que Deseaba cumplir Sueños divinos Lo vendieron Fue atrapado Lo metieron En la cárcel de Egipto Mar delante Egipcios por atrás Moisés Atrapado Entre el esplendor De la realeza egipcia Y la ingrata Aflicción Del pueblo de Dios David Después de ser Ungido por Samuel Fue perseguido Por tropas israelitas Israel quería matar A David Luego David Sería el rey de Israel Miren que contradicción Pero son las tropas De Israel Comandadas por su suegro Saúl Mira que hay gente Que se lleva a mar Con el suegro Pero David Nos da cátedra Saúl Intentando matar A su yerno A través del desierto Y transformándolo En un proscripto De la ley Los discípulos De Jesús Obedeciendo una orden Vamos Mar adentro Y en medio Una tormenta Mira cuando Dios Te da una orden Y tú dices Si Dios me mandó ¿Por qué me pasa esto? Esos son los razonamientos Lineales que a veces tenemos Pero si Dios me trajo acá ¿Por qué tengo que pasar hambre? Si Dios me mandó ¿Y Dios no mandó A los discípulos A bogar mar adentro Y después se desata Una tormenta? ¿Por qué el Señor No dijo Salgamos mañana lunes Que mire el pronóstico Del tiempo Y va a estar mejor? Porque no les quiero ¿Viste? Hacerles pasar Un mal momento Chicos Ya que están conmigo Vamos a disfrutarlo ¿Por qué los manda En medio de la tormenta? Si sabía que iba a haber tormenta No es Él el que las hizo Y se encuentra En una noche llena De terror De tormentas De olas Al punto que decían Vamos a morir Es el Señor Que los había mandado ¿Se olvidaron Que Dios los mandó? Si, se olvidaron Porque siempre Que entramos en crisis Nos olvidamos Que Dios nos mandó Y pensamos Si Dios está en la ecuación Eso es ausencia de crisis Ausencia de tormentas No La vida es aflicción La vida es ciertas crisis Ciertas tormentas Los apóstoles Recibiendo latigazos Cuando predicaban Del Cristo crucificado ¿Y qué pensarían Los discípulos Cuando salían a predicar Y los castigaban Y bueno Luego morían crucificados Acerrados Le rodaban la cabeza Y decían Bueno, no importa Vamos a morir Por el Señor Y ustedes dicen Pero ¿por qué? Todavía no lo entiendo Porque Dios se va a glorificar En la situación En vez de estar pensando ¿Cómo puedo salir de este lío? Tienes que decirle ¿Cómo Dios se va a llevar La gloria de este lío? No sé cómo Pero se la va a llevar La gloria Dios se la va a llevar Éxodo 14.3 Porque Faraón Dirá a los hijos de Israel Están encerrados El desierto Los ha encerrado Pero yo Dice Dios Voy a endurecer El corazón Del Faraón Para que los persiga ¿Ven que es Dios? No dice Y Satanás Se me metió ahí Me está arruinando el plan Pero le vamos a ganar No Yo voy a endurecer El corazón De los oficiales De la policía De la migra De tu jefe Del juez Voy a poner Un presidente Complejo Y se va a poner Fea la cosa Se va a poner fea Un ángel Siempre hay un ángel Preguntón ahí Y se va a poner fea Señor Se va a poner fea Como una buena película Pero yo Seré glorificado Ante el Faraón Y en todo su ejército Y sabrán todos Que yo Soy Jehová ¡Aleluya! ¡Wow! Así que la próxima vez Que te sientas ahí Que no puedes avanzar Tienes que saber Que Es una oportunidad Que está dándote Dios Para que Él se glorifique La nueva versión internacional Dice Yo voy a cubrirme De gloria A costa del Faraón Y todo su ejército Yo voy a cubrirme De gloria A Dios le encanta eso Este Te aderezaré mesa Te prepararé una mesa Muy rica Delante de tus angustiadores Uno dice Mata a mis angustiadores No, no Voy a dejarlos vivos Y te voy a honrar Delante de los enemigos Para que Como le pasó a Amán Con Mardoqueo El rey No los voy a aburrir Ahora con la historia Pero viene el rey Y le dice A Amán Amán era ese víbora Que estaba al lado Susurrándole siempre El oído del rey En contra de Mardoqueo Y en contra de los judíos Estaba preparando Hasta una orca Amán para Mardoqueo Y entonces Un día Revisando las memorias El rey Descubre Lo que Mardoqueo Había hecho Por el rey Por el rey No y por el rey Y entonces Llama a Amán Y le dice Amán Ven aquí Amán viene Él absorbe calcetines Siempre estaba al lado De él Amán Quiero honrar A alguien Como si fuese Mi mano derecha Y Amán Dice Esto para mí ¿Qué se debe hacer Con alguien Cuyo Cuyo corazón Del rey Se sienta agradecido Y lo quiere honrar Y Amán Se despacha a gusto Dice Me está preguntando Cómo quiere honrarme Miren el humor De Dios Y dice Bueno Yo lo pondría Sobre el mejor caballo Tuyo que tenga El mejor de todos El blanco Ese que nadie usa Que solo usas tú Su majestad Lo pondría ahí Y lo vestiría Con ropas reales Y le pondría Una corona No una de Burger King Una de verdad Y pondría gente Tocando delante Y pondría Para que se entienda bien Que es lo que estás haciendo Pondría alguien Que diga Este es el hombre Cuyo corazón Del rey ama Tanto Dice el rey Quiero honrarlo Pero no tanto No, no Si vamos a honrarlo Vamos a honrarlo bien Ok Ve y busca Mardoqueo Y haz todo lo que dijiste No omitas una palabra Y sé tú El que grite Este es el hombre Aquí en el rey Miren Miren Si ese no es Dios Y tú piensas A veces Y por qué Dios Con un dedo No aplasta al enemigo Porque a Dios Le encanta divertirse Antes A costa del faraón Es maravilloso Ahí es cuando uno Se deja de preocupar Por los egipcios Y por el mar Y escuchen Los israelitas No tenían binoculares Para poder ver a Canaán Del otro lado De la orilla No es que decían Bueno Pero si Dios Nos abre el mar Ahí está Canaán Ellos no veían nada Nada Como tú Hoy que no ves nada Y dice Yo no veo nada ¿Y cuál es la palabra Que recibes? Porque en un momento ¿Cómo es que Dios Abre camino? Tú dices Bueno Supongo que un día Voy a la cuenta Del banco Y Pring Doscientos mil dólares Un tío Millonario Muerto Me mandó la herencia No Ese no es el estilo Dios Eso es Hollywood ¿Saben cómo Dios opera? Dios le dice A su líder Dile A los hijos De Israel Que avancen ¿Lo qué? Que avancen ¿Hacia dónde? Que avancen Y entonces Se tiene que parar Moisés Y decide Muchachos Están todos mal Porque mirá Está el mar Y estánle atrás El egipcio ¡Avancen! Un, dos Un, dos Un, dos Y dice Ni loco ¿Andás vos solo? ¿A dónde vamos a avanzar? Una orden Que avancen Si yo fuese Dios Y si tú fueras Dios No dirías algo como Que no se preocupen Que avancen Que antes de casi Se mugen Se va a abrir Del otro lado Está Canaán Ya sé Están pensando ¿Qué pasa con el faraón? Tranquilo Que cuando ustedes Caminan Estén por la mitad Yo hago que estos Se metan Y los ahogo ¿Está bien? Mucho riesgo Señor ¿Qué te parece Si se mueren antes En los carros Antes de llegar? Dale Eso me gusta más No Una orden Avanza Confías en mí Avanza Pero está el faraón Atrás Avanza Pero está el mar Avanza Cuando Dios guía Nunca te da Dos pasos a la vez Nunca Hay uno Y Él te ilumina Para dar el siguiente Y así es como El corazón Se mantiene En dependencia Permanente Con el Señor Y la columna De nube Los guiaba Día tras día Dice Neemías 9.19 No mes a mes Pero cada día El Señor Derrama su amor Inagotable Sobre mí Salmo 42.8 Bendito sea el Señor Nuestro Dios Que día tras día Lleva nuestras cargas Salmo 68.19 ¿Qué significa? Que todos los días Hay que dar las cargas Al Señor A veces Sentimos que Bueno Ya se las quiero dar Una vez para siempre Hay que darle Todos los días La carga al Señor Se las das una vez Para siempre Cuando te mudaste De un país Cuando te graduaste Cuando colgaste El diploma en la pared Cuando la enfermedad Se terminó ¿Y si tienes que lidiar Con un enfermo Todos los días? ¿Y si dices Ay hoy tuvo un buen día Hoy no le dolió tanto Hoy le inyectaron morfina Y te duermes En el sillón Donde lo estás cuidando La estás cuidando ¿Qué tienes que hacer? Mañana levantarte Y decir Señor Otra carga Otra vez Confío en ti Como ayer ¿Hasta cuándo? Hasta que se habla el mar Tú avanzas En fe Tú sigues creyendo Te vuelves a despertar Y sigues confiando en Él Los leditas Y los sacerdotes Alababan al Señor Día tras día Segunda de Crónicas 30-21 ¿Cuántos de ustedes Quisieran alabar Una sola vez Y no tener que alabar más? Ya está Ya la ve Y Dios dice Sígueme alabando Sígueme adorando Es la forma en que Dios Siempre actuó Dios nunca dejó De dar maná diario Dios dice No almacenes Tus adoraciones Del domingo pasado Ya son viejas No vivas De la experiencia De ayer Cuando aquí Estabas en la alfombra Llorando Tu adoración De ayer Ya no sirve La palabra Que te hablé El domingo pasado Fue para el domingo pasado Hoy Hoy Es nueva mi misericordia Y tiene que ser Nueva tu adoración Y nuevo tu agradecimiento Y nueva tu alabanza Sí Por tanto No desmayemos Porque el hombre Exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Por eso yo estoy Más joven Todos los días Ayer estaba Más viejo Que hoy Porque el Señor Me lo dice Yo me apropio De esto Y los que dicen Yo porque estoy Más viejo Y porque no te apropiaste De segunda Corintios 4.16 Te lo comparto Te lo dejo Ahí para los dos Día tras día Se renueva El hombre Interior Y eso se refleja En el exterior Así que Dios dice Avanza Entonces dice Pero ¿A dónde? Avanza ¿Estás dispuesto A crearle una sola Palabra al Señor? Un solo paso Avanza Y ahora Un solo paso Avanza El otro viene después Así que algunos Audaces Empiezan a avanzar Pero ahí ocurre Algo sobrenatural Dice Y el ángel de Dios Que iba delante De Israel Se apartó E iba En pos De ellos Y asimismo La columna De nube Que iba adelante Se apartó Y se puso A las espaldas E iba Entre el campamento De los egipcios Y el campamento De Israel La nube Que los guiaba De pronto Dijo ¿Ustedes avancen? Sí ¿Y qué va a pasar? Y cuando avanzaron Las aguas Empiezan a abrir Pero aún El acreedor sigue Aún la enfermedad Avanza Aún la crisis Está allí Aplastante Como un gigante Detrás tuyo Y entonces Lo que te sirvió De guía Se pone A las espaldas Y dice Que la palabra Literalmente Que para Israel Les estaba haciendo Como una pared Pero para los Egipcios Era como Tinieblas Que no los dejaban Avanzar Una pared Ese es mejor Que el muro Que quiere construir Este Un muro Les construyó Y era nube Y tinieblas Para los que venían Atrás Y alumbraba Israel De noche Y toda Aquella noche Nunca Se pudieron Acercar Los unos De los otros Miren que descripción Perfecta De lo que hace El Señor Lo que para ti Es iluminación Y luz Sobrenatural Es tiniebla Para el enemigo El Señor Los confunde No te sorprendas Si los enemigos Empiezan a confundir Contigo Dice Por un camino Vienen a hacerte mal Por siete Desmembrados Confundidos Tendrán que huir Es promesa De Dios Aleluya Y no hay mejor cosa Que avanzar Sabiendo que tus espaldas Están cubiertas Que nada te va a pasar Por atrás Que no va a venir El enemigo Que no va a haber Un golpe artero Traicionero Que miras para adelante Y avanza Mientras que avances Y en toda la noche Mientras que dure tu noche Mientras que dure tu crisis Dice la palabra Que el enemigo No podrá acercarse A ti Ahora Va a poder gritar Imagino al faraón Diciendo Malditos Iremos por ustedes Todas las noches Habrán escuchado gritos El cáncer No se irá Te vas a tener Que ir del país Te voy a avergonzar Es todo lo que puede hacer Satanás Lo mismo que hizo En el valle de Ela Manten un hombre A pelear conmigo Lo único que puede hacer El bravucón Es gritar Pero hay una columna Que lo separa De fuego No puede avanzar Ni te podrá tocar Dice el Señor Aleluya Wow Lo estás recibiendo Si o no Dice el salmista Por detrás Y por delante Señor Me has cercado Y tu mano Pusiste sobre mí Tal conocimiento El salmo 139 Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Casi no lo puedo Alcanzar No lo puedo Procesar Como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Los que fuimos A Israel Recordamos que Jerusalén Está alto Y después Tiene toda Una muralla Alrededor Que se mantiene Desde los tiempos Que Jerusalén Es Jerusalén Y cuando uno Se acerca así Ve la ladera Y ve todo abajo Todo lo demás Está Todo más allá De la ciudad De David Todo está por debajo Y entonces Nos decía el guía Ven De aquí se pueden ver Los enemigos Cuando se acercan Por eso la ciudad Está alta Era inexpugnable Jerusalén No se podía conquistar Porque cuando veían Los enemigos Así por las murallas Los atacaban Los podían matar A lanzazos O a flechazos No había forma Que te subieran por arriba No había manera Porque para ir a Jerusalén Tienes que subir Como si eso fuese poco Hay murallas A todo alrededor Y varias puertas Es una fortaleza Jerusalén Y el Señor dice Así como Jerusalén Es una fortaleza Así está Jehová Alrededor de los que ama Y los defiende Nunca se prohíbe Fribertad Es un río Que no se detendrá Jamás